Lo primero para hacer leyes y cosas para los ganaderos y los agricultores, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Y se conoce a través de ellos. En una oficina no se conoce el campo. Ni el que uno te diga que el campo está... El campo se conoce con el ganadero en el campo y con el agricultor en la tierra. Hay un poema que dice, a mí me gustan las sierras, yo no soy de mar. Y yo digo, no quiero los mares, no quiero la ciudad, no quiero el desierto. Que quiero las sierras de mis cuatro abuelos que dieron su sangre para que yo sea bueno.